¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bacchet, cantante y coach vocal. En esta oportunidad voy a hacer verdaderamente un nuevo formato, que ya me lo habían pedido, es el formato verdaderamente de la reacción. Así que bueno, vamos a escuchar hoy una canción que me trajo Cande, mi sobrina Cande Span, que es quien me ayuda a hacer las ediciones de estos videos. Cande, un beso grande, muchas gracias. Me dice, ¿por qué no hacés esta canción tan linda y que a vos te gusta tanto? Bueno, la canción es Abrázame Muy Fuerte, de Juan Gabriel. ¡Juan Gabriel! ¡Pero bravo! ¡Una barbaridad! Para mí es, no sé, un ídolo máximo latinoamericano. Y más esta canción que a mí me despierta un montón de sentimientos, que espero hoy reprimirlos, porque sí, necesito reprimir los sentimientos que me produce esta canción, más la interpretación de Juan Gabriel, que para mí es un maestro, un ídolo máximo. Me hubiera encantado de haberlo conocido en persona, Juan Gabriel. Todos hablan maravillas de él, y me encanta, me encanta. Así que bueno, es un divo, es el divo de Juárez. Como lo dice claramente, lo dice todo el mundo y lo conocen a él así, de esta manera. Bueno, vamos a arrancar con esta reacción. Yo voy a hacer, obviamente, voy a cortar, ustedes ya saben que yo voy a cortar la canción por problemas de copyright. Después, más adelante, te voy a dejar el link acá arriba como para que vos escuches la canción completa de Juan Gabriel, y bueno, que te llegue al alma como a mí. Es muy duro para mí hacer esta reacción, no es fácil. Pero bueno, en fin, arranquemos. Tengo auriculares, tengo de todo como para arrancar de una con esta reacción. Así que bueno, arrancamos chicos. Bueno, y arrancamos a ver con esta canción fantástica que está, cantada en vivo, obviamente, en el Bellas Artes de México, en el 2013. La verdad que es un teatro, pero no sé, de lo mejor. Yo creo que es el mejor teatro de México. Y si no, es uno de los mejores, seguramente. Ustedes díganme en comentarios, porque yo hay muchas cosas que no sé. Entonces yo necesito de todos ustedes, estoy todo enchufado, que me digan a ver si está bien lo que digo y lo que no. Así que arranquemos ya. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué genio! Cómo él llega, ¿no? Su presencia, cómo arranca la orquesta, el coro preparado. En esta canción se toma su tiempo como para empezar a cantar. Eso crea un clima muy especial, muy particular con respecto al público. Y el público es cómplice de él. Siempre. ¡Gracias! Ah, muchachos, no se componen. Es un genio, es un genio. Es un genio, maestro. Qué pena que se fue tan pronto, ¿no? Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo. Qué genio, qué genio. Arrancó, vamos a hablar de la parte técnica. Yo acá estoy en piloto automático, ¿eh? Yo voy a cortar, trato de no pensar mucho en la canción porque me va a matar. Así que bueno, arranca él en media voz. No arranca con susurro, es una media voz. Obviamente, bueno, por problemas del vivo, están caladas algunas notas, desafinadas, pero bueno, ¿me importa? No me importa nada. Es Juan Gabriel y te la bancás. O sea, sí, como eso. Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. Qué bárbaro. Fíjense, yo acá en esta parte estoy notando más su influencia artística, ¿no? Con Roberto Carlos, otro cantante más grande que él, obviamente, de Brasil. No sabía que tenías influencia. Fíjense la complicidad con el público. Me mata. Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo. Qué barbaridad. Ustedes van a ver que yo corto muchas veces y demás, porque, pues ya saben, por problemas de copyright. Pero bueno, en fin, se la van a bancar como yo. Me la tengo que bancar. Me gustaría escucharlo completo y no puedo. Así que si yo no puedo, ustedes tampoco. Te dije. Este amor que siento es porque tú lo has merecido. Que matas las letras. Qué compositor. Charranque. Qué compositor. Qué intérprete. Con dos palabras él te muestra. No. Te muestra. Demuestra el sentimiento que tiene y te lo hace sentir. En fin. Llorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo. Nada. Nada es como ayer. No es lo que yo busco en los videos. Por lo menos en mis videos. Pero bueno. ¿Vos querías hacer este tipo de reacción? Te la van a casa ahora. Llora si que sos. Macho llora. Ok. Ahora sigamos. Fíjense acá como él ya está mandando más al Twang. Si él siempre, mejor dicho él siempre, canta con Twang, canta con el sonido acá adelante. En esta parte, él levantó un poquito más la laringe, poquito más la laringe y está mandando más al Twang, poniéndole un poco más de presión a la impostación y está haciendo voz mixta en las partes más altas de la canción. Sin palabras. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mí. Fíjense la presencia. O sea, sin nada. Lo dice todo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás con... Con Rocío Durcal. No sé si voy a poder. Vamos. No se olviden que tiene la voz gastada, son muchos años de carrera. A lo mejor no tiene la capacidad pulmonar que tenía cuando arrancó, pero bueno, en fin, tuvo que cortar ahí en esa nota larga que antes no lo cortaba, lo hacía seguido. No me importa nada. Está, para mí está perfecto. Ay, perdón. Miren como acá mandó el Twang. Mandó mucho más al Twang. Sí, decidió que hacer esa parte ameritaba un Twang más marcado para hacer una diferencia. No tan laringe un poquito más baja, sino para hacer un poco más amena la interpretación. Qué bebé dice. Así quiero estar por siempre. Yo aprovecho que estás con... Ustedes ya saben lo que voy a cortar. A la fuerza. No me queda otra, pero bueno. En fin, ustedes se la bancan como yo. Se bancan los cortes y después se los pongo acá para que lo escuchen completo. Amigo, te doy gracias. Escuchen que él está haciendo vocal fry en determinadas partes. Es el... Está haciendo el cracking, que es quebrar la voz y hacer un falsetito. Suave, no tan marcado como lo hacen otros cantantes, pero lo hace. Eso forma parte de su interpretación. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Y está haciendo una voz mixta. Fíjense como en esa voz mixta, es un falsete, en voz mixta, como baja la laringe para hacer una voz más redonda. Son artilugios de cantante profesional. Para eso estoy yo, para decidirte, a ver, bueno, acá está haciendo esto, lo otro. No, para verme llorar acá como un tarado. Pero bueno, en fin. Cosas que me pasan a mí. ¿Quién me manda a mí? Que encima se me salió la pantalla. ¿Vos podés creer? Ahí está. Tú cuando mires para el cielo Cerca de estrella que aparezca, amor, es un... Fíjense, siempre lo que digo. La complicidad, complicidad con el público. Muchas veces, muchos maestros de teatro, de canto, te dicen, bueno, primero que el show debe continuar. Pase lo que pase, el show debe continuar. Y que uno, la emoción, debe trabajarla. Hay que respirar hondo, mandarla para atrás, acá al cuello, y no permitir que el sentimiento fluya. Bueno, no es mi caso. O sea, hay gente que puede cantar y llorar a la vez. Yo no lo puedo hacer. Este, es un trabajo y hay gente que puede hacerlo y hay gente que no. Hay gente que puede llorar con un solo ojo. Actrices maravillosas que lloran con un solo ojo. Y deciden con cuál llorar según el tiro de cámara que tengan. ¿Cómo? No me acuerdo el nombre. Ya acá te voy a poner el nombre de la actriz argentina que hace eso. Pero bueno, en fin, yo no puedo. Yo las emociones, discúlpenme, pero me sobrepasa. Seguimos. Fíjense, el arreglo musical, como es un todo, ¿no? El arreglo musical te está diciendo que algo va a pasar. Está todo muy suave, están haciendo unos colchones muy largos de sonido, haciendo, prediciendo que algo importante va a pasar. Yo conozco la canción, obviamente, sé lo que va a pasar. Seguimos. Me despierta un montón de emociones. Y más esta canción de Juan Gabriel. Una persona del coro, con la voz muy parecida a Juan Gabriel, está haciendo el doblaje de él, lo que se hace en grabaciones. Bueno, él lo está haciendo en vivo con una persona que está haciendo su soporte vocal, vocal, con mucha presión de aire, obviamente. Y bueno, disfrutando esta obra de arte. El coro, maravilloso. El dominio de los micrófonos. Viene donde tiene el micrófono para cantar, porque él sabe que con la potencia que tiene puede saturar. Y no es lo que quiere. Lo que quiere es que se luzca la segunda voz que está, el doblaje que está haciendo al unísono con él, disfrutando del coro y de la orquesta. Con el sonido que tiene, él taparía la orquesta. Pero no es lo que él quiere. ¡Ay, Dios! ¿Cómo hago para cortar esto? ¡Decímelo, por favor! ¡Qué cosa! Esto pasa con los artistas. Los artistas de verdad. Donde... Con una simple canción. Desnudar el alma. Pero bueno, en fin, sigamos. Sigamos con este que ya tiene el final de la canción. ¡Abrázame que el tiempo pasa y es que no se detiene! ¡Abrázame que el tiempo pasa y es que no se detiene! ¡Abrázame que el tiempo pasa y es que no se detiene! ¡Qué bárbaro! Encima, las imágenes que pasan no ayudan para nada. En Argentina no llegaba la música de él. En los 70. En los 70. En los 90. Recién llegó en los 90 y pico, casi en el 2000. Gracias a una novela, cantar en castellano, cantar en castellano, yo ya lo conté en otros videos, cantar en castellano en la Argentina, era de muy baja calidad. Y esto, no me canso de decirlo porque es una vergüenza. Nosotros los cantantes que cantábamos, cantábamos melódico, decíamos, ¿cómo vas a cantar melódico? Vas a hacer una grasada. ¡Luis Miguel! Luis Miguel era un grasa hasta que empezó a cantar los boleros y ahí se callaron toda la boca, mutis, y Luis Miguel pasó a ser una figura. Bueno, Juan Gabriel no entraba a Argentina, primero porque ya había una imagen muy fuerte en ese sentido, sin comparar con Rafael, el que escuchaba, por lo menos acá en Buenos Aires. En el interior del país, a lo mejor había alguna que otra radio que pasaba su música, pero muchas veces no conocían al cantante. Y entonces, durante años, se privó al argentino de tener semejante artista entre nosotros, si bien las canciones de él, muchos años después, fueron conocidas a través de otros artistas que venían a Argentina, como el trío Pandora, no me sabía el nombre, Pandora, Daniel Arromo, que traía sus canciones y uno las conocía por ella. Y gracias al cable, en Argentina, y arrancamos primero en Buenos Aires, empezamos a ver en los canales de México. Entonces, ahí sí tuvimos acceso a semejantes artistas. ¿Una vergüenza? Sí, una vergüenza, como todo lo que pasa artísticamente acá en este país. De paso corté así, largaba un poco de veneno y se me va la emoción, ¿entendés? Sigamos. Se va a terminar el video y yo voy a seguir llorando, obviamente, ¿cómo que no? Voy a seguir llorando. A mi papá le encantaba. Juan Gabriel, cuando lo conoció, se maravilló y esta canción le encantaba. Entonces, por eso me despierta tanta, tanta cosa, tanta emoción. Si bien, siempre, esta canción para mí es una de las más bellas de Juan Gabriel. Eso que hizo, se usó mucho en los 70, para que los artistas solistas vieron que está desfasado con el coro. Para que el cantante solista se desplazara, quedara aparte del coro y no fuera uno más. Porque el de coro era terrible ser el coro. Entonces, en los 70, más en la música italiana se usaba eso, de arrancar o terminar antes, acelerarse o parar un poco el tempo, como para despegarse del coro. Excelente. ¿Y ahora? ¿Cómo se despegó en esta parte también? No sé si va a salir este video. No creo porque no es el mensaje que me gusta dar. Él sabe que tiene el público en su mano. Juega con eso. Qué bárbaro. Qué genio. Miren cómo se le quiebra la voz, obviamente. Hablemos de una voz gastada. Y él lo sabe usar. Sabe emocionalmente, sabe artísticamente, estilísticamente, cómo usar esas cosas, que son en contra para cualquier persona, pero él las usa a favor. Cómo esa voz ronca, esa ronquera que es del uso de la cosa, del uso de la narinja, de las cuerdas vocales. ¿No? Y sí. Qué genio. Qué barbaridad. Ay, Dios. Qué barbaridad. Qué genialidad. Discúlpenme. Ya les digo, no sé si va a salir esto, este video, porque no me gusta mostrarme así, ¿no? Vulnerable, sí. Vulnerable. Pero bueno, los artistas tenemos la emoción siempre a flor de piel. Hoy me juega en contra, no me sale la palabra. Porque bueno, me moviliza un montón de cosas internas, de la familia, del tiempo. Y el mensaje es el que dijo Juan Gabriel. Disfrutemos de nuestros seres queridos. Abracémoslos. Abracémoslos. que después es muy tarde y este es mi pequeño consejito para estas fiestas. Dejemos los rencores, dejemos nuestro ego y demos amor al prójimo. Chicos, nos vemos la próxima, si Dios quiere. Chao, 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 chao.